Primero que nada, Canolonce, gracias por llegar a este momento tan feo, lo vi, yo en la mañana llegamos a... yo trabajo en flete, me buscó una persona que venía llegando a la pesca para que le subiera sus materiales y me encuentro con una desagradable sorpresa, que hay un... sacaron una embarcación y la dejaron destruida encima del muelle, parte de la embarcación, que son restos de tablas, clavos, fierro, cables, y hay mucha suciedad. La embarcación lo destruyeron encima de donde teníamos el camino, donde bajamos al río. Entonces era una parte que le pedimos hace tiempo atrás, cuando estaba la alcaldesa, la señora Marisol, tiramos las camionetas rápidos, nosotros mismos lo desparramábamos, lo ordenábamos, eso quedó bien. Y ahora me encuentro con la sorpresa que uno no puede bajar con un vehículo abajo, está todo destruido, la calle, fierro, madera, basura. Yo lo único, bueno, llegamos a un entendimiento con el capitán de puerto y parte de la municipalidad, que ellos van a sacar todo el escombro que hay y van a arreglar la calle. ¿El capitán de puerto se encargaría de fiscalizar en los sectores? De fiscalizar, sí, fiscalizar. ¿Y por qué ellos autorizaron de sacar la embarcación? Yo no estoy ajeno a que no hayan sacado la embarcación, que está en muy mala parte por las embarcaciones que navegan por el río. Pero también hay que tener un orden y tenemos un santuario, y nosotros somos parte de la comunidad de San Pedro, que ya ahora en junio vamos a tener la procesión que hacemos todos los años. Entonces, nuestro embarcaero y desembarquera es esa parte. Entonces, bueno, bueno por una parte que llegamos a un acuerdo, porque igual de repente la autoridad cuando lo ven medio calla uno, le echan la caballería encima. Eso estaba pasando, pero justamente llegó la parte de la municipalidad y llegamos a un buen acuerdo. Y llegó la señorita María Inés Boyartún, también le doy gracias a César y la señorita María Inés que llegaron al sector y pudimos arreglar el cuento. Oscar, bueno usted decía, usted no tiene inconveniente con que sus padres, sus colegas ahí puedan de repente desarmar una embarcación que está mal estado, pero la idea es no... Destruir lo que hay, lo que hay en cuanto... ¿No contaminar el sector? Claro, porque ahí tenemos bajas turistas. Hacían 10 minutos antes, llegó un turista y andaba grabando, yo le pregunté, no me dijo, soy turista. Imagínate la impresión que se llevan, la imagen que se llevan de nuestra comunidad. Lo importante es que esta vez va a estar atento entonces el municipio a través del departamento de obra y la armada también a través de lo que significa fiscalizar el sector. Sí, me parece bien que cumplan lo que se llegó a un acuerdo y se cumpla y no haya problemas por ninguna de las partes. Yo autoricé la destrucción de esta embarcación debido a que era un peligro para la navegación. Esto fue alrededor de hace una semana y media atrás aproximadamente. Nuestra idea era dejarla amontonada, objeto coordinar con el municipio en unas dos semanas para poderlo retirar. Pero nosotros ya vamos a tomar las medidas, objeto sacar toda esta madera que se encuentra en este sector. Se está coordinando con el municipio, efectivamente. La verdad es que nosotros como armada lo que vamos a hacer es dejar toda esta madera en un basural. Y obviamente si esto lo puede ocupar la comunidad sería bueno.